Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Una mujer leonesa denunció un nuevo caso de abuso de autoridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en contra de ella y su hijo a mano de agentes de la Corporación de Tránsito Municipal. Olga, la ciudadana afectada, contactó a Zona Franca para denunciar los hechos que culminaron en sus detenciones el pasado miércoles 13 de mayo y que a su vez quedaron asentados en la denuncia con folio 84-635 ante el Ministerio Público. Señaló que su detención fue ilegal y que presentó golpes de los cuales no se ha recuperado debido a que por la crisis sanitaria perdió su empleo y no ha podido ir a un médico igual que su hijo, aunque los moretones ya desaparecieron. Tras los conversatorios que la misión Rescate México realizó, los representantes de diferentes estados aseveraron mediante rueda de prensa virtual que los profesores tienen que disponer de sus propios recursos para impartir clases como el pago de internet y de aparatos electrónicos. Asimismo, algunas clases están siendo impartidas por la aplicación WhatsApp y los profesores han trabajado con grupos saturados y problemas de conexión. Derivado de estos conversatorios, se realizaron más de 100 propuestas que serán enviadas al presidente de la República, el secretario de Educación Federal y los secretarios estatales, congresos locales, Senado de la República, de la Comisión respectiva, así como a diversas organizaciones relacionadas con temas educativos. La Fiscalía General del Estado omitió protocolos para localizar a una menor de 17 años. Así lo denunció el representante del colectivo A tu Encuentro, Janet Miranda, quien relató que con la familia se movilizaron para ubicar a la joven, quien estaba en compañía de otra persona mayor de edad, en un domicilio de la comunidad Tomes López. Dijo que preocupa que la Comisión Estatal de Búsqueda tampoco se movilice para hallar a las personas desaparecidas con vida, lo que obliga al colectivo a realizar su trabajo. Y es que de acuerdo con Yadira Martínez, quien estía de la joven Sandra Azenet, salió a las 7 de la mañana de su casa en la colonia Valle del Sol y para el mediodía no podían comunicarse con la menor ni tampoco tenían información sobre ella. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.